Nos encontramos en la primaria Memorial Moors, en donde se está llevando a cabo una reunión por parte de el INDIBI, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario de la Vivienda en Baja California. Su titular, Marco Antonio Blasquez, dará unas palabras. Es un placer estar con ustedes, nosotros hemos estado desde el principio al pendiente de la propiedad, de sus propiedades, de sus viviendas. Hemos elaborado un padrón con el que contamos de manera certera. Con nuestro compañero Garcilia, con nuestro compañero Milton, han estado al corriente, hablando con ustedes y convocándonos. Nosotros ya presentamos a la Secretaría de Hacienda Local una propuesta de regla operativa para empezar ya a darles el recurso. Estas reglas no son cosas diferentes a las que se acostumbren en cualquier recurso público que se ejerce, porque no es un dinero propiamente del peculio privado y no podemos de una manera discrecional entregarlo. Aunque existe la plena confianza en ustedes, nosotros tenemos órganos de fiscalización que están cuidando ese dinero. Entonces, ya tenemos las reglas introducidas con Hacienda. Seguramente Hacienda nos va a resolver esta semana, no creo que pase esta semana que nos den el visto bueno. Y la próxima semana, tipo martes, miércoles, estaríamos ya citándolos para empezar a liberar el recurso. De antemano, las reglas operativas a nosotros no se exigen el hecho de que se compruebe que efectivamente hubo una reparación. O sea, no alcanzo a entender todavía con qué tanta profundidad fiscal o si pudiera bastar con una revisión ocular, dar fe de alguna manera, pero sí se va a requerir que ustedes observen la máxima colaboración en cuanto a la comprobación del recurso. Se va a asignar, yo entiendo, ya se tiene, un, pues, es un supervisor, me iba a decir perito, pero no alcanza ese nivel. Es un supervisor, ya se tiene, ya se cuenta con el supervisor, y ese supervisor va a abrir las carpetas de ustedes. Les va a decir, a ver, caso por caso, tú dónde vives, en qué colonia, cuál fue tu afectación, ya la solventaste, sí, cómo la solventaste, y se van a empezar ya a generar los recursos.